hola hola bienvenido sean y hoy vamos a cocinar una birria una birria increíble de res a mi estilo y porque vamos a cocinar una birria porque es uno de los platos que más me gusta de méxico todo el tiempo que estoy viviendo allá lo comía una vez a la semana mínimo es una belleza y es fácil de hacer lo vamos a hacer ya mismo y vamos con los ingredientes para que veas que tú también lo puedes hacer en tu casa bueno y vamos con los ingredientes aquí tenemos las costillas de res estas costillas deliciosas que compramos van a ser como un kilo a un kilo y medio no menos de costillas estos dos trozos que tenemos acá tenemos la canela y el estragón que es para aromatizar nuestra birria para que quede perfecto también tenemos laurel y un poco de orégano el orégano seco aquí tenemos anís estrellado y clavos de olor pimienta negra en polvo y pimienta negra en granos cebolla humo líquido o sabor ahumado y estos chiles secos que van a depender de donde tú estés pero cualquier chile seco te vale en este caso un cacho de cabra tenemos los tomatitos es importante que estén trozados todos igual para que se cuezan parejo esto es un rocoto que es un chile bastante picante ajito cebolla normal y también un poco de chipotle en este caso la cebolla picadita para después cuando hagamos los tacos y vamos a empezar picando nuestras costillas de manera regular o sea que cada corte sea parecido al anterior esto es para que la cocción sea pareja igual que hicimos con los tomates anteriormente es importante si no es lo más importante pero si te va a ayudar a la hora de que cuezas todo en el caso de los chiles es importante si no te gusta mucho el picante que le quites la semilla en los limpios y les quites la avena esto va a ser que sean un poco menos picantes igual si no te gusta mucho el picante agrega menos chile o no agregue chile si no te gusta el picante yo no lo recomiendo la birria tiene que tener un punto de picor este chile que se llama rocoto lo importante que es no tocar la semilla con el cuchillo para que no contamina el resto de la carne te ponemos un poco de aceite en nuestro sartén que ya está caliente y le vamos a agregar todos los ingredientes todos esos chiles cebolla ajo todo lo vamos a colocar ahí para que se vaya cociendo primero y que agarre un poquito de fuego que se sienta luego que ustedes vean que está bien lo pasa en una olla con un poco de agua y todo ese juguito que queda en el sartén traten de dejarlo ahí en este punto le colocamos todos los ingredientes secos y dejamos cocinar en una olla hasta que ustedes vean que ya está perfecto cuando los tomates estén suaves lo vamos a colocar en una licuadora y ojo con esto porque es importante que si los ingredientes están calientes coloquen un trapo arriba de la licuadora y con este botón que es el que hace que vaya poco a poco la licuadora vamos a ir dándole hasta que ustedes vean que ya se puede licuar completamente o esperen que esté todo frío y lo licuemos luego colocamos todos los ingredientes de nuevo en nuestra olla en este punto si quieren lo pueden colar yo prefiero que tenga todo para que cuando agreguemos la carne se vaya cociendo con todos los ingredientes realmente este proceso podría durar una hora a una hora y media más o menos y no olviden nunca colocar sal la sal es súper importante en este punto luego que va a reducir un poco dejen que fluya que tenga cariño y cuando ustedes vean que la costilla ya está suave que ustedes ya ven que el caldo redujo lo suficiente ustedes van a notar y lo van a notar de inmediato que estas costillas están diciéndoles como me me uff aquí estamos en este punto la sacamos para proceder a picarlos aquí estoy usando una tabla para no quemar la mesa y simplemente lo que voy a hacer es con un cuchillo separar toda la carne de los huesos miren cómo sale fácil así que no deberían tener problemas si le dieron la cocción necesaria para que esto sea así no deberían tener ningún problema para picar toda la carne traten de picarla en trozos pequeños recuerden que vamos a hacer tacos con esta carne si nosotros no dejamos que esta carne esté suficientemente pequeña lo que va a pasar es que cuando vayamos a hacer tacos va a quedar trozos grandes ahí que van a fastidiar el resto del caldo lo vamos a colar un colador normal puede ser un colador más fino si así lo desean pero la idea es quitar todo el exceso de grumos del caldo para que nuestro caldo quede lo más terso posible y sin tropezones de la canela los clavos y todas esas cosas que licuamos con el caldo ya que tenemos nuestro caldo listo ya colado lo redujimos un poco con el caldo de los huesos que pusimos aparte en este punto que ya probamos la sal y ya sabemos que está rico en el caldo y ya sabemos que la carne está perfecta que se desprende sola del hueso empezamos a emplatar ya está todo listo vamos a hacer dos platos con esta birria primero vamos a la birria tradicional que va en un plato hondo que se toma como una sopa y de ahí vamos a hacer unos tacos los taquitos de birria entonces los invito por favor hay que vean acá primero vamos con la birria como tal utilizamos un plato hondo ok y aquí la carne verdad de la costilla como pueden ver esta carne tierna con esta grasita toda esta grasa no se la agregamos nosotros toda esa grasa venía en la costilla verdad y esto se sirve así tal cual y le vamos a colocar un poquito de cebolla con cilantro así de arriba ufff que mejor que esto y ahora obviamente vamos a picar un limoncito aquí estamos utilizando un limón que se llama sutil que se vende aquí en chile que es oriundo de acá que no tiene semillas ok y ahora con esta cucharita o con esta para hacerlo un poquito más canchero aquí como dicen aquí vamos a mezclar verdad y ufff ufff no 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 siento que estoy en el DF en la avenida chola con mancera oh por dios ufff pica pero esta buenisimo esta mas que increible haganlo de verdad porque vale la pena cada segundo de espera fueron hora y media a dos horas de cocción pero vale la pena porque esta para chuparse los dedos eh mmm bailemos 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 eh y ahora vamos a hacer los tacos eh y aquí mientras calentamos nuestras tortillas vamos a darle me gusta al video vamos a suscribirnos al canal y a la campana para ver más videos mientras tanto vamos colocando esta carnita jugosa arriba de estas tortillas increíbles dobles de maíz le vamos a colocar limón por favor cebolla y cilantro y aquí lo van a ver presentado para que lo disfruten salsa al gusto y ya saben yo se que este si puede ser que me termine enchilando porque mira este taquito mira esto mira esta belleza de taquito tortilla de maíz doble birria jugosita que mira como se desprende el líquido y mira esta salsita con la cebolla uff 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 mira voy 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 mmm 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 espero que les haya encantado les haya gustado lo hayan disfrutado y que lo hagan en su casa y eso fue todo por hoy espero que les haya gustado nos vemos en la proxima chao chao